Buenas noches a todos los que ya están acá. Bienvenidos a una nueva edición de Educación Continua. Un nuevo lunes para aprender, para acompañarnos, para crecer, para traer novedades. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a Colombia por acompañarnos, a Venezuela por acompañarnos. Y bienvenido todo a Latinoamérica, tenemos gente de todos, de todos los países. En general, si hace alguien presente de Uruguay, de Perú, de Brasil. Así que a todos, a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias también a la Presidenta del Capítulo Argentina, Claudia Agüero, que hoy nos acompaña. Anda por ahí. Así que le quiero... Ahí está mi Prezi, ¿cómo está usted? Le doy la palabra para que nos salude. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Hoy puedo acompañarlos, otras veces no puedo. Muy feliz también de ver a Vale. Así que ya la veo allí, así que súper contenta. Muy agradecida, Mirna y equipo, de la actividad que llevan todos los lunes. Ya casi, ya en cualquier momento hacemos... Ya pasamos el año, Mirna. Ya vamos casi para los dos años. Sí. Muy agradecida. Yo confío absolutamente que esto fluye. Por eso hoy estoy de oyente. Así que el espacio es de educación continua, los acompaño, celebro el equipo que son y lo que le entregan a este capítulo. Y bueno, predispuesta a escuchar a Vale y a esto de los fractales que tiene para traernos, ¿no? Súper interesante. Muy. Vale, todo oído. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias también al equipo. No quiero dejar de nombrar, como lo hago todos los lunes, a Mónica Mobrici, a Patricia Iannone, a Hugo Lescano, a Roxy Rivas, a Albi Irralzábal, gente que trabaja toda la semana para que esto sea posible, difundiendo, invitando, trayendo gente, haciendo los certificados, contestando mail, a todo el equipo que hacen posible esto. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenido a Gustavo Cárdenas y muchísimas gracias, presidente de ICF Colombia. Gracias a la presidenta del capítulo de Venezuela también y a la responsable de Educación Continua. Porque ya tenemos alguna gente que le gusta que yo lo diga. Entonces, gracias Venezuela. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida, Norma. Gracias. Pat Gutiérrez, una amiga, desde Argentina, desde la cama. Nora, gracias Nora por estar acá. Una maestra, Nora, desde Neuquén. Gracias por estar acá también. Muchísimas gracias. Es inspirador que nos acompañen. Gente que hace coaching desde hace muchísimos años, que sabe hacer coaching. ¡Guau! Está Luisa desde Sucre. Luisa Elena Sucre desde Caracas. Bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias. Así, así nos vamos sumando en el transcurso del rato que vamos haciendo esto juntos y para todos. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué decir de Valeria Laborato? Valeria Laborato nos conocemos de hace unos años ya. Es por sobre todo, hasta donde yo la conozco, una mujer que se supera a sí misma. Siempre. Siempre. Siempre se desafía a ir por más, ha estado en la radio, habla con todo el mundo, pide bien, consigue bien, hace coaching bien. Hicimos juntas una formación cuando recién aspiramos a ser miembros de la ICF, el Master Skill, para poder certificar ante la ICF, y ahí nos conocimos y fue un placer. Después nos acompañamos en varios espacios más, y es para mí, de verdad, un lujo y un placer tenerte, Valeria, aquí. Así que bienvenida. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias por la invitación también a Claudia, a todo el equipo de ICF que hacen un gran trabajo. Para mí es un desafío y un honor estar acá, en este webinar, así que voy a poner lo mejor de mí para que se lleven algo productivo. Quiero aclarar, antes de empezar, que estoy recuperándome una bronquitis también, así que quizás en algún momento puedo llegar a necesitar crucer o tomar agua, así que avisar eso también para la pronunciada del webinar. Dice Pat, ahí, bienvenida al club. Absolutamente permitido, Vale, lo que necesites. Lo que necesitas, te acompañamos y vamos a hacer que esto salga lindísimo. Gracias. Yo me he permitido contar alguna cosa que conozco de ti. Me gustaría que, para la gente que no te conoce, que ha recibido tu currículum, les cuento a quienes no la conocen, a Valeria, Valeria es veterinaria, Valeria ha trabajado la función pública, es coach, es consteladora, yo creo que es una mujer muy curiosa, y así, curioseando, se ha abierto unos cuantos mundos diferentes que ha sabido después como conectar uno con el otro. Pero eso todo está dicho en el currículum. Valeria, si la gente quiere decir que te conoció, ¿qué tiene que saber de vos? ¿Quién es Valeria Laborato? Creo que lo definiste muy bien en esto de ser curiosa, ¿no? Me considero una persona curiosa, apasionada, apasionada, amiguera, ¿no? Me interesa mucho compartir con otros. Esa, esa soy, entre otras cosas. Y dado que dijiste que seas una mujer apasionada, todos los que estamos acá, en general nos denominamos, o ha sido la respuesta bastante común, el ser unos apasionados del coaching. Pero más allá del coaching, ¿vos tenés una pasión y le suma a tu hacer como coach? En todo caso, ¿cómo? Tengo muchas pasiones. Una de ellas es comer. Por ejemplo, me encanta, soy una apasionada de la buena comida, sí, calculo que le sumo porque es lo que me alimenta, ¿no? Que me permite seguir estando presente. Y otra de mis pasiones, que tienen que ver con descubrir nuevos mundos, conocer nuevas miradas. Sí, también esa estima que me aporta mucho al coaching porque me permite todo el tiempo ampliar a mi observador, ¿no? Desde cualquier cosa, ¿no? Desde generar nuevas experiencias, licenciar nuevos desafíos. Eso también es algo que me apasiona. Gracias por compartirte. Vos sabés que no todo el mundo lo sabe, este es un espacio abierto, la mayoría de los que estamos acá estamos vinculados al coaching de alguna manera. Sin embargo, como es un espacio abierto, algunas veces tenemos algún curioso o algún espía que viene a mirar qué es esto del coaching. Y entonces, además que yo tengo como un hobby particular que es coleccionar definiciones de coaching, te pregunto, para esos que por ahí están mirando en esta noche qué es el coaching y cómo funciona, ¿qué es el coaching, Valeria Laborato? ¿Y para qué sirve? Bueno, te doy mi definición, que puede ser diferente a la de otros, ¿no? Para mí, sobre todas las cosas, es una forma de mirar el mundo, es un proceso de aprendizaje y fundamentalmente un proceso de transformación, ¿no? Y para lo que puede llegar a servir es para todo aquel que quiera lograr nuevos resultados que hasta hoy no está logrando, alcanzar nuevas metas y desafiarse, ¿no? A ir por más. Bien, bueno, creo que ha sido claro, ¿no es cierto? Esto de la posibilidad de abrir nuevos mundos y nuevas posibilidades. Valeria, estas preguntas que las hacemos todos los lunes al orador que se presta a esta dinámica tienen que ver también con contarle a la gente, y sobre todo a la gente que no es del coaching, que la ICF se ocupa de darnos una manera de hacer coaching y para eso ha establecido competencias y una de las competencias es esta, la de crear contexto, generar confianza y generar intimidad. Y esta es la manera en que nosotros hacemos esta competencia para todo el mundo, que se presenta acá en el webinar, ¿no es cierto? Así que gracias por haber participado, por haber abierto este espacio, y por haber contestado estas preguntas, y ahora sí, entendiendo que le hemos dado además unos minutos a la gente que está un poco tarde, para que se sume, quiero que todo el espacio sea tuyo, que lo puedas aprovechar, y en todo caso, que haya también un ratito para hacer preguntas. Entonces, sin más, sumamente agradecida por tu participación en este espacio, te dejo que seas vos quien lidere el mismo. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias, nuevamente agradecer la invitación, y bueno, quiero compartirles que me gusta siempre hacer procesos interactivos, o sea que ustedes participen, más allá de escucharme a mí, seguramente tienen experiencias diversas, y quiero que las traigan a este espacio. Así que, lo primero que les doy, como dijo Debbie, es la bienvenida, y gracias por sumarse a esta propuesta, y a los que no tienen a mano, les pido que busquen una hoja y una lapicera, o una hoja y un lápiz, porque en unos minutitos más, vamos a estar haciendo un ejercicio para lo que lo van a necesitar. Entonces, les doy unos minutitos para que busquen eso, y luego comenzamos. Mientras tanto, Valeria, te felicito, porque se siguen sumando maestras, bienvenidas Carla Chapotó, por estar aquí acompañándonos, y no tengo dudas que te ha venido a escuchar Valeria, así que, no solo una hermosa convocatoria, ya somos 25 personas que estamos aquí para trabajar contigo, sino que hay maestras del coaching. Muchísimas gracias, abrazos para Valeria, dice Carla Chapotó. Muy lindo ver a Carla, ver a Nora, bueno, y a todos los que participan, a Pat, le hemos compartido varios espacios, Leticia, Irma, Orellana, también de Neuquén, muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, voy a ir poniendo la presentación. Bueno, y esto lo denominé repetirse, ¿no? Y como subtítulo fractales en el proceso de coaching. Hay un micrófono abierto con mucho, hay un noticiero, pero, ah, ahí está, listo, gracias. Bueno, entonces, esto es un poquito lo que pensé cuando preparaba el tema, ¿no? Y pensaba que habitualmente hay cuestiones que se repiten, ¿no? En el proceso de coaching y en la vida en general. Explicamos, nos repetimos, posponemos, no logramos y en muchas ocasiones sufrimos, ¿no? Entonces, el objetivo de este webinar tiene que ver con compartir algunas premisas básicas que permitan desarrollar habilidad de escuchar fractales en el proceso de coaching. Si tenemos solamente una hora y media, no pretendo que con este webinar abarquemos todo, pero sí fundamentalmente empezar a dar esta conversación, ¿no? Que la vamos a ir co-construyendo entre todos. Y como es un tema que muchas veces es complejo de abordar y trae como muchas cuestiones, ¿no? Y hay mucha agua bajo el puente, se me ocurría poner un chiste, ¿no? Este chiste lo recibí ayer justamente por WhatsApp y me pareció genial y ponerle un poquito de humor a todo este tema de repeticiones, ¿no? Y dice, nunca cometo el mismo error dos veces. Lo cometo como cinco o seis veces más, ya sabes, para estar más seguro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes sienten que muchas veces repiten la misma situación, ¿no? O repiten de alguna manera, entre comillas, el mismo error? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. A mí me pasa, ¿no? No sé a ustedes, yo seguro, dice Carla. Ok. Daye también. Nora. Bueno. Debbie. Norma dice que le pasa muy a menudo. Leticia también. Bueno, tiene que ver con el hecho de ser humanos, ¿no? Creo que nos pasa, y muy a menudo. Dice Pat que ella no sabe de qué habla. Ok. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a estar explorando algunas de estas cuestiones. Entonces, el título tenía que ver con repetirse, ¿sí? Y con los fractales. ¿Alguien sabe qué es un fractal? ¿O alguna vez escuchó nombrar esto de los fractales? También, ¿los escucho o los leo? Carla dice que lo asocia con el brócoli, figuras geométricas que se repiten. Ajá. Ok. Buenísimo. Patrones que se multiplican. Son figuras que se repiten hasta el infierno. Los panales de las abejas. Los panales de las abejas. Ajá. Buenísimo. Los helechos. Absolutamente. Lo asocio a las matemáticas. Patrones repetidos infinitas veces. Genial. Bueno, todo lo que van diciendo, ¿sí? Está muy acertado. Y acá, bueno, yo busqué una definición de fractal, ¿sí? Y que tiene que ver con un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada, ¿no? O aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Ahí Carla mencionaba el brócoli. Bueno, este es un brócol romanesco, ¿sí? Van a ver que cada una de estas figuras se repite a diferentes escalas. Pero lo importante es que cada una de esas pequeñas figuras contiene al todo. Este término lo propuso un matemático, Benoit Mandelbrot, ¿sí? Y lo que él mostraba, o de alguna manera generó con esta teoría o geometría fractal, ¿no? Es esta cuestión de los quiebres o las fracturas que se repiten en diferentes escalas. De ahí viene el término fractal. ¿Y cómo lo observamos? ¿Sí? En la naturaleza, decían algunos de ustedes, ¿no? Esto es un caracol marino, una concha marina. Acá tenemos el dibujo, ¿sí? De un oído. Y fíjense este... A ver, ¿dónde está el...? Bueno, fíjense el caracolito del medio, que es la cóclea, y que pertenece al oído interno. ¿Sí? O sea, en la anatomía humana y animal también encontramos este patrón. Y el caracol de tierra que todos conocemos, ¿no? Entonces son patrones geométricos que se repiten una y otra vez en diferentes espacios, en diferentes situaciones también. Y fíjense esto, esto, como comentó Debbie, yo estudié veterinaria, me recibí, trabajé, pero cuando vi esta foto yo dije, guau, qué impresionante, ¿no? A la izquierda es una radiografía de un pulmón y se ve el árbol blonquial. Y a la derecha observamos las ramas de un árbol. O sea, en un patrón fractal totalmente similar, ¿no? Y también lo podríamos identificar en todo lo que tiene que ver con las redes arteriales, ¿sí? El sistema vascular, también en el sistema nervioso, con las conexiones neuronales, también tienen este patrón. Y también en los relámpagos, ¿sí? Yo cuando vi estas fotos la verdad que me impactaron, ¿no? O sea, no dejaban de sorprenderme aún habiendo estudiado biología. Y quise compartirlo porque me parecía muy significativo, ¿sí? Ahí veo algunas, ajá, algunas cosas en el chat que dice Dios, las neuronas. Ajá, tal cual, ¿no? Las conexiones neuronales. Entonces, la naturaleza contiene muchos fractales que se repiten una y otra vez. ¿Qué les provoca ver estas imágenes? Me gustaría escucharlos. Lo habían visto así, ya lo conocían, los sorprende. Dice Luisa, curiosidad, sensación de que somos uno, admiración, conexiones, crecimiento sostenido. asombro y perplejidad. Guau. Yo también quedé asombrada y perpleja, ¿sí? cuando empecé a observar estos patrones. Somos lo mismo, dice Pat. Y acá, Luz también habla de relaciones personales, relaciones interpersonales, que tienen las mismas características, tal cual, ¿sí? Entonces, por eso lo traigo al proceso de coaching. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la presentación. y también, ¿no? En muchas áreas de nuestra biología, como dijimos, nuestro ADN. Nuestro ADN es una combinación perfecta y fractal en movimiento constante. ¿Sí? Son cadenas que se repiten y que además están de alguna manera hechas un glomérulo porque se se achican tan se comprimen, ¿no? Para poder entrar en el núcleo de la célula de una manera maravillosa y cada célula contiene ese mismo ADN. Entonces, realmente esto es una maravilla. ¿No? También tenemos situaciones que se repiten en las mismas fechas y lugares y cuando empezamos a observar los fractales empezamos también a ver patrones de repetición en los cuales en la misma fecha en el mismo lugar sucede una y otra vez un evento parecido. ¿No? Y hay muchos especialistas que trabajan en esto y que tiene que ver con trauma social. ¿Sí? Y denominan a esto síndrome aniversario. No vamos a entrar en detalle porque sería todo una cuestión mucho más compleja y que no tiene que ver con el proceso de coaching pero quería mencionarlo también porque es algo muy impactante, ¿no? Como en diferentes situaciones en la misma fecha en el mismo lugar se repiten secuencialmente los mismos eventos. También hay comportamientos repetitivos hay emociones que se repiten hay relaciones como decía uno de los participantes Luz ¿no? Y también hay experiencias de generación en generación. Cuando escuchan esto ¿se les viene a la cabeza algún ejemplo? mi papá murió el mismo día que su hermana ¿qué más? Carla dice situaciones que creo superado al tiempo siento que vuelvo a caer en la misma Adriana dice mi hija nació el mismo día que mi padre fíjense que hablábamos de cuestiones de generación en generación ¿no? Y así podríamos buscar muchísimas cuestiones más ¿no? En Argentina por ejemplo hay un lugar que es 11 Plaza 11 ¿no? que sistemáticamente cada cierta cantidad de años algo ocurre ¿no? y generalmente tiene que ver con alguna tragedia ¿sí? y es en ese lugar en el mismo lugar ¿sí? y esto pasa también a nivel mundial por eso les hablaba hoy que esto lo trabaja muchísimo todos los especialistas en trauma social ¿sí? Entonces cuando empezamos a ver estas repeticiones ¿sí? podemos empezar a ver que hay un patrón ¿no? mucho más grande y que hay cuestiones ¿sí? que no solamente podemos abordar con el coaching se imaginarán ¿no? Entonces por eso realmente esto pretende ser un acercamiento y algo de alguna manera muy humilde ¿no? en lo que pretendo mostrar y lo que podamos abordar desde esta disciplina ¿sí? Entonces les muestro esto que también a mí cuando leía sobre este tema y cuando empecé a indagar se me venía esta imagen ¿no? fechas comportamientos emociones que pueden repetirse en muchos niveles en sistemas mayores a través del tiempo entonces me lo imaginaba así como una cosa dentro de otra como si fuera una mamushka ¿no? veía un individuo una familia un sistema social un sistema global entonces los fractales también se van repitiendo en sistemas mayores ¿sí? y en distintos momentos del tiempo y si vamos a una organización ¿sí? también vemos un individuo un equipo la organización en sí el sistema social entonces hay patrones repetitivos que podemos empezar a ver que se van repitiendo en los sistemas y en sistemas mayores entonces en este webinar la idea es que ustedes empiecen a desarrollar la habilidad para poder escuchar esas repeticiones acá hay algo en el chat todos los músicos que murieron a la edad de 27 años ajá tal cual acá dice el hermano de Nacho murió el día que nació ajá sí podría considerarse ¿no? como un fractal bueno entonces muchas veces somos ciegos ¿sí? a estos patrones repetitivos y por eso lo puse así como en un color como más oscurito porque a veces no llegamos a darnos cuenta a identificarlo ¿no? o también puede ser que los identifiquemos y no sepamos cómo salir de esa repetición y generalmente no dimensionamos el impacto que tienen en las relaciones y por ende en los resultados imagínense el impacto de que algo se repita una y otra vez ¿sí? ¿qué pasa con nuestras relaciones? ¿y qué pasa por ende también con nuestros resultados? imagínense en una organización que haya algo que se repita una y otra vez una y otra vez y que muchas veces no se dan cuenta porque como pongo acá más arriba somos ciegos ¿no? y cuando a veces estamos en el mismo en la misma cultura estamos inmersos como ese pez en el agua que nada y no se da cuenta del agua ¿no? entonces a veces parece algo tan obvio pero no lo es por eso digo no dimensionamos el impacto que tiene esta repetición en las relaciones y en los resultados ¿hasta acá cómo vamos? quiero escucharlos un poquito Pat levanta el dedo Irma hace así también Nora Claudia Luisa ajá ok perfecto dice Luz excelente vale aparte es un tema apasionante es un tema apasionante así que y lo venís desarrollando muy bien así que dale que me encanta buenísimo muchas gracias excelente dice Norma también Raúl ok y por lo menos en mi experiencia personal yo empecé a incursionar en esto a través de conocer el enfoque sistémico a lo largo de mi entrenamiento tuve muchos maestros uno de ellos Marco Leone que fue con quien me inicié en este camino de lo sistémico luego comencé la formación en constelaciones familiares ¿sí? todo lo que tiene que ver con esa formación me acercó a a esto que tiene que ver con el con los fractales y más profundamente con el tema de trauma actualmente estoy cursando experiencia somática que es desde la mirada de Peter Levine y es un abordaje biológico ¿no? entonces como muchas veces una simple caída ¿sí? una simple entre comillas ¿no? anestesia que a veces lo damos por sentado bueno no tengo que hacerme una intervención muchas veces eso puede ocasionar en nosotros ¿sí? una desregulación de nuestro sistema nervioso y puede dejarnos como más vulnerables a este tipo de patrones repetitivos ¿sí? entonces hay muchísimas cuestiones y por eso siempre me gusta relacionarlo con la biología que tenemos que tener en cuenta es muy apasionante y cuando empezamos a indagar o por lo menos cuando yo empecé a indagar es como que siempre encuentro más y más y más por eso la definición de Debbie en relación a la curiosidad me parecía muy acertada ¿no? y siempre desde el más profundo respeto y también teniendo en cuenta los alcances de nuestra disciplina ¿sí? no lo podemos todo como coaches ¿no? entonces me imaginaba como un proceso de coaching como algo que pone un poquito de luz en esa ceguera ¿no? que muchas veces aparece entonces digo el coach puede acompañar a observar algunos de estos patrones ¿sí? algunos pero con lo que podemos acompañar a observar al cliente podemos hacer un montón ¿sí? hay muchos otros que requieren otro tipo de abordaje pero como coaches podemos acompañar a que nuestro cliente observe muchos patrones ¿sí? así que me voy a centrar en esos que sí podemos mirar ¿sí? en esos que sí podemos escuchar como coaches porque nuestra profesión nuestro código de ética nos habilita y bueno siempre como mencionamos ¿no? el coach para poder acompañar a otro a reconocer patrones primero debe reconocer los suyos propios ¿sí? entonces la invitación es a eso ¿no? es que podamos empezar a escuchar nuestros patrones para después poder acompañar a nuestros clientes y me imaginaba cuáles son algunos fractales por lo menos desde mi experiencia como coach ¿no? ustedes después me van a contar cuáles son los suyos clientes que llegan tarde a las sesiones ¿sí? clientes que reprograman constantemente una y otra vez acuérdense que esto es repetición ¿no? no es que pasa una sola vez sino que se repite y se repite y se repite y la persona muchas veces no es consciente de esa repetición o no es consciente del impacto que esa repetición genera en los demás o en sus propios resultados ¿sí? no accionar también es declara el cliente declara algo en la sesión pero luego no acciona ¿sí? interrumpir el proceso y no poder cerrar esto es algo que observo mucho también en las cuestiones académicas ¿no? no solo en los procesos de coaching sino personas que empiezan una carrera y no pueden cerrar o que hacen una formación y no terminan de dar el trabajo final ¿no? en el coaching muchas veces también se da personas que de repente interrumpen y en la última sesión nunca llegan ¿no? y reprogramamos y no llegan y reprogramamos y no llegan siempre algo pasa ¿no? o un paro de transporte o diferentes situaciones que hacen que esta repetición se siga dando ¿se te ocurre alguno más? ¿hay algún otro patrón repetitivo que observás en los procesos? los escucho ¿eh? wow dice Claudia excelente explicación Diógenes cuando tienen que pagar se olvidaron la billetera claro eso también pasa muchas veces ¿no? el tema de ay no pude o me olvidé de hacer la transferencia cuando se da cíclicamente ¿no? Vale a veces me pasó y no sé si tienen que y aprovecho del espacio para preguntarte que en periodos de tiempo a veces porque también estoy trabajando en una organización determinada aparecen temas de mis clientes en las sesiones de coaching que parecen muy personales y a su vez son repetitivos en toda la organización tal cual incluido en este espacio cuidado como espacios de abuso ¿no? y que y donde se repite en toda la organización a nivel personal experiencias de ese tipo es un fractal ¿vale? Sí lo podemos considerar como un fractal por eso yo mostraba como que esto se da en el individuo en el equipo en la organización ¿sí? es muy común observar este tipo de situaciones cuando tenemos habilitada la escucha para eso ¿no? A veces también somos ciegos Sí gracias me pareció que era importante como como contarlo como experiencia porque justamente además eran dos parte de un mismo equipo y que habían sido en sus vidas personales en distintas situaciones y bajo distintos contextos pero víctimas de abuso Bueno yo les compartía hoy el tema de experiencia somática ¿no? y muchas veces cuando estamos traumatizados ¿sí? generalmente hay una energía no se sabe bien o por lo menos no no lo tengo bien determinado pero que hace que una y otra vez seamos víctimas de lo mismo ¿no? y muchas veces por ejemplo les cuento un caso personal mío ¿no? de haber sufrido robos en la calle ¿no? y constantemente sufrir la misma situación porque después descubrí que muchas veces el mismo estado de disociación ¿no? en el que uno entra hace que estés más desprotegido y que no te cuides lo suficientemente bien en la medida de empezar a trabajar con todo esto ¿sí? puedo estar más orientada puedo estar más alerta ¿sí? y puedo evitar que esas situaciones me ocurran entonces es como un patrón también repetitivo ¿sí? y es muy probable como vos decís que esas personas tuvieran algo que ver en su vida personal ¿sí? bien sí y además tenía que ver con la conducta de la organización en sí ¿no? y de los líderes de esa organización donde siempre había como un castigado ¿no? bueno con el tiempo me fui dando cuenta que era un patrón sumamente repetitivo ¿no? donde se jugaba desde los dos lugares al mismo tiempo todo todo el tiempo o sea de de víctima a abusador ¿no? así que un juego muy interesante y lo que me encanta es lo que decís que también lo he vivido como cuestiones que te sacan desde lo biológico como vos decís o irrumpen en tu vida y te sacan del estar presente y empiezan a sucederte varias cosas como para que reacciones ¿no? no sé así lo tomé siempre yo como decir a ver por qué se repiten una época era o sea ¿te acordás cuando me guinzaba siempre Vale? que cada 3-4 meses tenía otro nuevo guince y me decía no puede ser esto no es casualidad bueno buenísimo gracias Vale me voy al silencio de nuevo muchas gracias a vos acá traen que interesante irrumpen dejás de estar presente tal cual muchas veces perdemos presencia en estos procesos que son abrumadores ¿no? van generando que uno pierda presencia y por eso muchas veces nos vuelven a pasar las mismas situaciones eso por un lado y por otro lo que mostraba Claudia ¿no? que también a veces emergen para que esto pueda ser resuelto desde lo sistémico ok bueno entonces vamos a hacer un ejercicio les voy a proponer que tomen la hoja ¿sí? que fueron a buscar al principio de la sesión y que la dividan en dos hagan una línea y la dividan en dos entonces en la parte izquierda de la hoja les pregunto ¿cuáles son tus fractales? de lo que pudimos conversar ¿no? y que los escriba ¿cuáles son tus fractales? ¿cuáles son tus fractales? ¿cuáles son sus frustwedes ¿cuáles son tus wegen en dos y no ¿cuáles son tus? la que abans en la 盛lin en ante cuáles son esos patrones que se repiten una y otra vez, los que podés identificar. Gracias por ver el video. Y cuando van encontrando dos o tres, me van haciendo así con el dedo o escribiendo en el chat, ya está, para que yo sepa que terminaron. Ya está. Nora levantó la mano, Nora también. Tamara, ajá. Entonces les pido, ¿sí? Que identifiquen qué emociones se provoca observarlos. Mírenlos. Y fíjense qué emociones les provocan observarlos. Y vayan sintiendo el cuerpo, ¿no? ¿Hay alguna parte del cuerpo que identifican como más cerrada? ¿O que está más tensa? Observen eso. Dolor de pecho, dice. La cadera de los brazos, dice. Ajá. Y ahora lo que les propongo, ¿sí? Es que vuelvan a mirar esos fractales, pero desde la aceptación. Desde el decir que sí, pero desde el sí, con el cuerpo, ¿no? Como diciendo, sí. Desde el corazón, ¿no? Desde la cabeza. Y fíjense si algo cambia. Como diciendo, te reconozco, estás ahí, y no me resisto. Acepto y declaro, sí. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alivio? Alivio. A ver, Irma, ¿quieres habilitar el micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Alivio. Cuando escribía los fractales, empecé a sentir, como decís vos, sientan el cuerpo, que es lo que sienten, y yo ya, cuando vos lo mencionaste, ya estaba sintiendo el pecho presionado y un dolor. Ajá. Y después de hacer una declaración de que lo acepto y que es parte de mí, sentí, aún lo tengo, pero bueno, no lo siento tan fuerte, sentí como que ese dolor se disipaba. Ajá. Y sí, justamente uno de los fractales tiene que ver con un enojo, con algunas palabras que son disparadores de ese enojo. Ok, ok. Entonces, fíjate qué pasa si vos volvés a decir que sí, ¿sí? ¿Cómo va aliviando eso, ese dolor? Sí, acepto. Ok. Gracias, Irma. No, gracias. Irene. Perdón, les anticipé que podía toser. Irene dice que se alivió. Pensé que querés compartir algo, Irene. Ok. Adriana dice que cambió la emoción y las molestias se desvanecen. Entonces ahora les voy a pedir, ¿sí? Que identifiquen, en la otra parte de la hoja, ¿cuáles son los fractales de tu cliente? Así como yo les contaba hoy, ¿no? Posponer, no lograr, no accionar. ¿Cuáles son los fractales de tu cliente? ¿Cuáles son los fractales de tu cliente? ¿Cuáles son los fractales de tu cliente? ¿Ah cuánto son los fractales de tu cliente? ¿Se han hecho partiríamos eneau a أن salir con discución? ¿Ah? ¿O lo tienen pueden invocor. En la siguiente parte de tu cliente, ¿que집as son los fractales...? ¿Cuáles son los fractales de tu cliente? ¿Cuáles son los fractales del tu cliente? Y cuando los tengan, también levantan así el dedito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces les pido que identifiquen si hay alguna relación entre tus fractales y los de tu cliente. ¿Se relacionan? ¿Qué casualidad? Claudia dice sí, sí mucho. Tremendo, dice Claudia. Entonces la pregunta que les hago es, ¿qué oportunidad es este cliente para vos o para ti? ¿Qué oportunidad es este cliente? Y los escucho. Dice Claudia, si quiero mejores clientes, creo que voy a tener que trabajar mucho. Ajá. Nora dice, sí, se relacionan con algunos clientes. Ajá. Estamos siempre hablando de los fractales que podamos abordar dentro del proceso de coaching, ¿no? Ajá. Esta cuestión que está atada a los resultados, a no lograr, o patrones repetitivos que podamos abordar desde nuestra disciplina. Aprendizaje. Aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que se les abre a ustedes a partir de este cliente, o de estos clientes? ¿No? Y dice Luz, creo que aquí funciona la ley del espejo y nos permite ver en el otro lo que decías antes. Podemos ver lo que ocurre en nosotros mismos. Carla dice, gracias Vale por la nueva mirada. Irma dice, aprendizaje. Ajá. ¿Y qué otra oportunidad es este cliente? ¿Qué tiene que ver este sistema organizacional conmigo? ¿Qué hace que yo esté trabajando en este tipo de organizaciones? ¿Sí? Para algo estoy en ese sistema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces empezamos a mirar que, de alguna manera, los clientes con los cuales trabajamos tienen mucho que ver con nosotros. Y también la tremenda responsabilidad de seguir trabajando con nosotros mismos. Tal cual, desafío, dice Adriana, para evolucionar y superar mis fractales. Ajá. Dice, aunque sean totalmente diferentes, Vale, se trata de encontrar el fractal. No entiendo, Pat, la pregunta. Claro, porque, perdón, habilité el micrófono. Porque yo tengo algunos clientes cuyos fractales reconocí y otros que por ahí no reconozco como que los comparto. Entonces, estoy siendo totalmente diferente. Digo, será cuestión de encontrar el fractal, tal vez no esté viendo todavía el patrón, que me lleva a preguntarme por qué ese cliente me viene a mí, o no se trata de eso. Pues, en la mayoría de los casos se relaciona bastante. ¿Sí? Entonces, quizás, o hay algo de eso que a veces rechazamos, ¿sí? O es totalmente opuesto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Tengo una persona que es totalmente estructurada, organizada, ¿no? Y quizás yo soy desordenada. Entonces, en algún punto hay algo de eso que rechazo, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿no? Como que lo que resiste, persiste. Entonces, ¿qué nos trae este cliente a trabajar? ¿Sí? Muchas veces se da como por oposición, también. Ok. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿No? ¿Qué hace que esto se dé? ¿No? Y tomando a una gran maestra de lo que tiene que ver con fractales, ¿sí? Que es Anguín Sanchast, ella dice que en general los patrones se repiten cuando se los niega, se los encubre, o se interrumpe algo necesitado de solución. ¿Sí? Muchas veces no lo hacemos a propósito. Muchas veces lo hacemos porque no nos damos cuenta, como decíamos, somos ciegos a eso. Muchas veces, de alguna manera, o no lo vemos, ¿sí? O lo rechazamos, o resistimos a eso. Y como les decía, ella es Anguín Sanchast, y el libro es trauma, tiempo, espacio y fractales. Para aquellos que quieran profundizar un poquito más en este tema, pueden conseguir el libro, ¿sí? Que es muy interesante, y muestra varios fractales. ¿No? ¿Y cómo encontramos la solución a esto? Porque decimos, bueno, sí, ahora lo vimos, nos damos cuenta, ajá, y desde la mirada sistémica, es que no encontramos la solución en el mismo sistema, sino que la clave es abrir el sistema a la inteligencia externa. Para que ese patrón pueda cambiar. Porque si no, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿sí? Y otro gran maestro de lo sistémico que es Stefan Hausner. ¿Sí? Y también un gran maestro, ¿sí? Que es Alan Cardón. Nos muestra cómo podemos abrir el sistema a lo externo, al contexto, a lo que ocurre. Y la pregunta es, ¿cómo abrimos el sistema a la inteligencia externa? Y esta es la pregunta que les hago. ¿Cómo se les ocurre? Siendo coaches, ¿no? ¿Cómo piensan que pueden abrir el sistema a la inteligencia externa? Los escucho, los leo. a ver qué les ¿qué se les dispara? ¿Cómo se les ocurre? La mayoría son coaches acá. Escribir, dibujar, revisar qué pasa en nuestro sistema. creo en el espacio es bajado y relación con mi cliente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pedir coaching, Carla. Genial. Leyendo, así descubrimos brechas, desestructurarnos, mejoramos la comunicación, ampliamos la escucha. Pedir asistencia, explorando la corporalidad. Buenísimo. Entonces, como hoy hablábamos, ¿no? Pidiendo coaching. Sí, acá ponía tus fractales, pedidos de coaching, tus propios fractales como coach. ¿Sí? A través del pedido de coaching, otro coach puede traerte cosas, traerte preguntas, ¿sí? Que desde tu mismo sistema vos no podrías hacerte. Entonces, de eso se trata, ¿no? Como abrir el sistema a la inteligencia externa. Otros procesos de desarrollo personal, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Los de tu cliente, los fractales de tu cliente. ¿Cómo acompañás a tu cliente a abrir su sistema a esa inteligencia externa para que ese patrón repetitivo pueda cambiar? A través del coaching, porque somos coaches, ¿no? Y acá, bueno, con las 11 competencias de la ICF, fundamentalmente presencia, escucha activa, preguntar poderosamente, comunicación directa, creación de conciencia, identificar, darse cuenta, ¿no? Y diseño de acciones. Yo me puedo dar cuenta, pero si no acciono, no hago algo con eso, nada va a cambiar. Entonces, aquí tenemos una gran herramienta desde el coaching para atraer, ¿sí? Como veíamos con ese fosforito, iluminar, abrir posibilidades en el sistema de nuestro cliente. en algunos casos, puse acá, ¿no? El proceso puede requerir pedir supervisión de coaching, a veces con este cliente no puedo trabajar, ¿sí? O no me siento seguro, pido supervisión. Hoy por hoy, hay varios profesionales muy bien formados en el área de la supervisión de coaching, ¿sí? Dado lo que este cliente trae, me toca en mi experiencia personal, en mi historia personal, ¿sí? Pido supervisión. También puedo observar que esto que trae el cliente no lo puedo abordar, requiere de profesionales de otras disciplinas. Entonces, derivamos. Y esto tiene que ver también con una de las competencias que tiene que ver con las normas éticas y los estándares profesionales. ¿sí? Entonces, todo esto que conversamos se alinea absolutamente con las competencias de coaching. Y acá hay leyendo, cuestionando, en la sesión de coaching, como dice Cardón, trayendo todo lo que sucede, incluso desde antes de la sesión, durante y después, y trasladarlo a la situación del cliente. Maravilloso, Pat, ¿querés ampliar un poquito más de esto? ¿no? Bueno, esto responde a tu pregunta de cómo lo llevamos a, cómo lo abrimos a la inteligencia exterior, ¿no? Entonces, lo que dice Cardón es que todo tiene que ver, incluso cuando, por ejemplo, el cliente llega tarde o necesita abrir la ventana o corre en la silla para acomodarse, lo que para nosotros todavía no es ni siquiera la generación de contexto, para Cardón ya lo es, entonces, incluso si se te corta la luz en el medio de la sesión o haya, pasa cualquier accidente, Cardón, si te lo miramos sistémicamente, por ejemplo, le digamos al cliente, me pregunto, por ejemplo, si se corta la comunicación, supongamos, ¿no? Me pregunto cómo en tu situación hay alguien que no está pudiendo comunicar, o sea, hay que saber hacerlo, ¿no? No quiero dar ejemplos así tan simplificados de algo que es mucho más complejo, pero cómo eso se traslada a la situación del cliente, no de la misma manera, pero, no de la misma manera, pero más o menos, ¿no? Cómo mirar la situación a través de ese, de eso que ocurrió, que puede pasar como un evento inadvertido, pero que seguramente tiene que ver o con la situación del cliente o con la mía propia, ¿no? Tal cual, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y tiene que ver con eso, ¿no? Con poder abrir al contexto a lo que está pasando, incluso nosotros como coaches, ¿sí? Somos caja de resonancia, si tenemos alguna sensación corporal, entonces, ¿cómo todo lo que rodea el proceso de coaching, esa inteligencia externa al sistema del cliente, ¿sí? Puedo ayudar a identificar esos patrones, ¿sí? Y también hacer que ese patrón pueda de alguna manera resolverse, y pueda cambiar. Entonces, como les decía, no vamos a poder abordar porque este es un tema extenso, y que requiere muchísima habilidad, ¿sí? Pero simplemente quería dejarles como esa inquietud y esa curiosidad para que exploren un poquito más sobre esto, ¿no? Y en relación a esto, quiero compartirles como las últimas dos diapositivas que preparé, y que a mi juicio, esta es toda mi interpretación, ¿sí? Seguramente pueden encontrar otros coaches que muestren otra cosa, pero desde mi experiencia, ¿sí? Las habilidades como coach a desarrollar son escuchar estos patrones, ¿sí? Primero tenemos que escucharlos, tenemos que estar presentes, para escuchar los patrones repetitivos de nuestro cliente, para escuchar los fractales de nuestro cliente. Luego, que los escuchamos, que los distinguimos, podemos intervenir, Pat dio ejemplos muy concretos de cómo hacerlo, ¿sí? Trayendo cuestiones que pasan incluso antes de la sesión, o también mostrando la comunicación directa, es una competencia de la ICF que nos ayuda mucho a esto, ¿sí? Poner sobre la mesa lo que estamos observando, observo que en las últimas tres sesiones no accionaste, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se relaciona esto con tus resultados? Y acompañar a nuestro cliente a diseñar nuevos patrones, patrones más efectivos, patrones que lo saquen de esa repetición, como decían al principio, ¿no? Que me hace no lograr, que me hace sufrir. Entonces, estas son como las habilidades que a mi juicio como coaches podemos desarrollar para trabajar con fractales en el proceso. Y como todos los coaches somos clientes también, ¿no? Está bueno pedir coaching, tomar sesiones. ¿Cuáles serían las habilidades a desarrollar como cliente? Identificar el patrón, ¿sí? Reconocerlo y aceptarlo. Hoy hicimos esto del sí, ¿no? Yo les cuento, ayer estuve en un entrenamiento muy, muy interesante, hicimos un ejercicio donde resistíamos y donde decíamos que sí. Y la diferencia es abismal, ¿no? Como coaches sabemos, lo que resiste, persiste. Entonces, muchas veces cuando estamos como clientes, ¿no? nos vemos en ese desafío de aceptar o seguir resistiendo. Entonces, ahí yo les propongo que hagan el ejercicio que hicimos hoy, ¿no? La declaración de sí, ok, esto es lo que está pasando, reconocer, tengo este patrón, y es, y eso alivia y permite también que el proceso se pueda dar. Una vez que lo reconocemos, también estar dispuesto a querer cambiarlo, ¿sí? Y accionar para lograrlo, decíamos, sin acción nada cambia. y también generar nuestros patrones, nuevos patrones, perdón. Y los aliento a que pidan coaching, a que se dejen maravillar por esto de lo sistémico, de los fractales, hay mucho por mirar, hay mucho por hacer, y creo que tenemos grandes recursos como coaches para poder acompañar a nuestros clientes a cambiar muchos de sus patrones repetitivos que los llevan a resultados que no los satisfacen, a relaciones que no son efectivas, ¿sí? Entonces, a practicar. Bueno, dice Daye Valdez, gracias por este maravilloso tema, me llevo tarea, un gran abrazo. Bueno, a vos, a Leti también, tengo que retirarme, muchas gracias, valer vos a tu labor de espantar estas miradas. Ok, gracias a todos, ¿sí? Y ahora nos quedan diez minutitos, quiero saber si tienen preguntas, si hay algo que provocó, quieren compartir algo. Debbie, querías hablar. Me quedé mirando hábitos emocionales, ¿no es cierto? Y cómo me descubro a veces, y los adjudico a la educación, pero no sé si es nada más que un tema de educación, cuando tengo algunos hábitos emocionales que identifico en la conducta de los mayores de mi familia. No sé si es sólo una cuestión de educación, si no es algo que se repite más allá de que me haya pasado la receta, digo, ¿no? ¿Cómo hago yo la cazuela de marisco? Bueno, como la hace mi mamá. Pero es nada más que repetición de receta o es esa fuerza que te impulsa a copiar la sopa en donde uno vive, ¿no? Que hasta que uno no la mira es la sopa donde uno vive. Ajá, ¿y qué te respondes ahí? Porque vos ya sos muy entrenada en esto. Pero te sale como la de tu mamá, Debbie. La cazuela me sale espectacular. No has comido nada como lo hacía mi mamá. Vas a tener los mismos resultados que tu mamá, Debbie. Sí, si se trata de cazuela es excelente, pero hay otros resultados que están para verse. y me respondo que tengo ahí para mirar un montón de información y agradecer que me trajeron hasta aquí seguramente y declarar que fue suficiente a lo mejor. guau. Gracias. Y como estamos todos en el mismo sistema, yo la también voy a resonar con Mirna y voy a declarar lo mismo. Esto de los patrones emocionales que también algunos son heredados de mi madre, de la manera de reaccionar, de vivir, de la intensidad. Otros son míos, los he creado como hábito propio. Y también les agradezco traerme hasta acá a este encuentro y los suelto. Gracias, Debbie. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Pienso en esas conversaciones de coaching, Valeria, que vos decís cómo crecí hoy a partir del quiebre de mi cliente, ¿no? Absolutamente. Me he descubierto muchas veces terminando una conversación de coaching y necesitando coaching diciendo ¿cuánto de lo que pregunté tiene más que ver conmigo que con mi cliente? O también tiene que ver conmigo, no sé si más, pero también tiene que ver conmigo. Cardón diría que todo. Claro, casi que le pagué al cliente en vez de pedirle que me pague. Y cuántas veces las reflexiones del cliente también nos aportan a nuestro propio proceso, ¿no? Realmente por eso decía hoy al principio cuando me preguntaste qué es el coaching y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que tanto para el cliente como para el coach, ¿no? Y qué importante es seguir entrenándonos, qué importante es seguir pidiendo coaching, revisándonos, desafiándonos, ¿no? Para ampliar nuestra mirada porque seguimos teniendo quiebres, seguimos teniendo patrones repetitivos, cegueras. por suerte, si no estaríamos acabados. absolutamente. Absolutamente. En algún punto te desafías, te mirás, hay causas que agradecés y después cuando vas por otra cosa aparecen fractales más grandes que te vuelven a tomar y te vuelven a mostrar. creo que no sé si la expectativa debería ser que en algún momento la cuestión esté finalizada, ¿no? Simplemente transitar hasta crear una masa crítica que eleve la conciencia y seguir. La ley del cinco diría Elena. Hay una pregunta o no sé si es una reflexión Adriana, ¿es necesario saber tanto para sólo aceptarlos y transformarlos? Acciono y no explico tanto. No, no logro comprender la pregunta Adriana o la reflexión, ¿querés ampliarla un poquito más? No, ¿puedes abrir tu micrófono? No se escucha. Yo no la escucho, no sé si ustedes la escuchan. Adriana Campos, no. No se escucha. Fíjate si podés ampliar un poquito por el chat. O Hugo, si la podés asistir. Sí, evidentemente no tiene configurado su audio en la PC o en el teléfono, por eso no está pudiendo salir con su audio, porque no está bloqueado, no está muteada, está abierto su audio. La plataforma por lo menos está abierta. Bueno, si querés escribir algo más. ¿Es necesario saber de dónde aparece? No, no, no es necesario. No es necesario porque si no entramos también en la explicación, ¿no? Gracias por la pregunta, Adriana, muchas veces el cliente dice, bueno, quiero identificar por qué me pasa esto, o quiero identificarlo, y vuelven a entrar en la explicación. La pregunta, no sería, bueno, si vos identificas el por qué, qué cambia por lo entonces no, no es necesario, no es necesario, incluso sería hasta beneficioso no entrar como en la explicación. Gracias. ¿Qué más? Bueno, Debbie, te dejo el mando a vos que ya nos quedan dos minutos. Bueno, quiero darle las gracias, quiero darle las gracias fundamentalmente a Claudia Agüero, presidenta del capítulo, por habernos acompañado hoy, hacía mucho que no la veíamos, y hoy está especialmente linda, así que gracias Claudia por estar acá, gracias a las profes, Patricia Gutiérrez, Carla Chapotot, Nora, gente que muy comprometida con los espacios de coaching, ¿no? Así que gracias por estar acá, difundan el espacio, inviten a los alumnos a que se sumen, no se necesita ser coach, y a todos a que compartan la posibilidad de revisar todos los webinars y mirarlos en la videoteca, la ICF tiene una videoteca donde subimos estos webinars y pueden ser mirados y conversados, y es, hay mucho material que hemos juntado en este año y medio, es muy interesante, así que gracias al equipo que siempre apoya y que está ahí atento a todo, pueden escribir, pueden pedir, Valeria, si, no te lo pedí antes, pero, y no está muy ordenado esto, a veces lo pido, a veces no, a lo mejor podés compartirnos tu PPT y hay aquella gente que lo quiera, entonces, escriben a Educación Continua y les compartimos el PPT también, siempre lo digo al final esto, lo tengo que meter en el proceso, y ahí estarán todos los datos de Valeria para contactar con ella también, por si tienen alguna duda, así que gracias a Colombia y gracias a Venezuela por seguir trabajando con nosotros. Valeria, gracias a vos por tu tiempo, por la preparación, por tu manera de mostrarte, de abrirte, de decir, de compartir tus reflexiones, muchísimas gracias, un tema novedoso, un tema para mirar, y un tema abordado desde distintos espacios, me parece que fue interesante, que fue desafiante, y que nos deja a todos pensando, así que eso es como un montón, ¿no? Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, espero que vos lo hayas disfrutado también, haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gran desafío y lo que requieran el PPT estoy a disposición, muchas gracias. Vale, ¿querés escribir en el chat tu correo, por favor? Para que si alguien quiere contactarte pueda también contactarte, más allá de que nosotros le redireccionemos todo, Mirna. No hay ningún problema con eso también. muchas gracias a Hugo también, que está siempre ahí haciendo el soporte técnico, gracias Hugo. Claro que sí, gracias Hugo. Un placer, un placer. gracias. Praticia Yanone, Mónica Mobrisi, Roxy Rivas, Albi, toda la gente que trabaja toda la semana, esto requiere de mucho trabajo y si no fuera en equipo, no sé si saldría, así que muchísimas gracias. y gracias Claudia por la confianza de siempre. A todos, que tengan una hermosa semana, el lunes que viene a las 20 horas de nuevo otro capítulo de Educación Continua desde ICF, Capítulo Argentina para toda Latinoamérica, en acuerdo con Colombia y Venezuela. Que tengan una linda semana. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.